La gira empieza en Valdepeñas, el día 31 de mayo, en la Plaza de Toros Municipal. Agradecer al Ayuntamiento de Valdepeñas su colaboración dentro del evento para poder llevarlo a cabo. La gira pasará por unas 40 ciudades del territorio nacional y tanto el Ayuntamiento de Valdepeñas como nosotros pusimos bastante hincapié en poder hacer el inicio de la gira aquí en Valdepeñas. La gira está compuesta por varios de los niños, prácticamente todos los chavales que actuaron en el programa de la VozKIR de Telecinco. Una repercusión mediática bastante importante. Cuando se lanzó la gira se fue Trending Topics Nacional durante dos días con los chavales. El día 31 de mayo, como decía, empezamos aquí en la Plaza de Toros. Todos los asientos son sentados para ver la actuación. Es el precio más barato de toda la gira. Son 15 euros la entrada general y 18 las entradas VIP. Prácticamente no quedan, quedan muy poquitas. Pero bueno, las poquitas que quedan, porque solo las estábamos vendiendo por internet a través de la página web de xenconcierto.com y de entradas a tu alcance. Vamos a poner una tanda de 100 entradas VIP para esta semana que solo se van a poder comprar en Valdepeñas, en Deportes Base. Hay bastantes personas que lo han solicitado, que igual no tenían o no podían tener acceso a internet. Nos lo han solicitado y van a estar ahí puestas a la venta. La entrada VIP lleva a la particularidad de que está en las filas más cercanas al escenario. Y luego todas llevan una posibilidad de Metandrit con los niños para hacerse unas fotos o una firma de autógrafos, la firma del póster. Dentro del espectáculo colaboran con nosotros dos academias de baile de aquí, de la localidad, que es Sabia Nueva y María Gavilán. Agradecer desde aquí también su colaboración, tanto a Isma como a María. Van a bailar unos 60 niños de la localidad con nosotros. En el espectáculo, como veis, vienen cuatro de los chavales más mediáticos, más conocidos del programa. Durará como unos 90 minutos. Hacen unas 25 canciones aproximadamente. Y... y luego más. ¿Cuántas canciones has dicho? Unas 25, son las 25 canciones. ¿De las mismas que han cantado en el programa? Sí, claro, de las mismas canciones que ellos han cantado en el programa. Sí, bueno, en el cartel pone apertura de puertas a las 7 y el inicio a las 8. Se retrasará un poquito porque como lo hemos hecho, como hemos tenido que cambiar a la plaza de toros, pues hay que esperar un poco a que anochezca para que las pantallas de LED y todo el show visual y sea... o quede como debe de quedarse. Eso se retrasará un poquito. Pero vamos, más o menos. Bueno, se recomienda que vayan temprano para que la gente se pueda ir sentando tranquilamente y habrá música durante la espera. No, mejor ir paulatinamente que no todos de golpe. ¿Cuántos han estado aquí en la localidad? Bastante, la verdad. No te puedo hacer un número en concreto porque como hay 11 puntos de venta en la localidad y a través de internet también, pues se venden bastantes y nosotros acabamos de llegar hoy a Valdepeña. Oye, después de que los puntos de venta son valiosos, ¿te has dicho que solo van a desvanecer? Sí, no. Yo he dicho que solo se van a vender las entradas VIP en base, porque no puedo repartirlas todas las entradas VIP, no se pueden repartir en todos sitios. Entonces, los puntos de venta, bueno, están Dulces Lucecita, Cafetería Balbuena, Cafetería Di Roma, Restaurante Europa, Base Bolas Sport y las dos academias de baile que colaboran con nosotros, que es tanto María Cavilán como Sabía Nueva.